de la ciudad de los vientos. Estados Unidos y Ecuador, al mismo tiempo que se lucha en programas contra las drogas en este país. Además, esta visita la aprovechó para lanzar un centro de productos perecibles en el aeropuerto O'Hare. Ha sido un programa eficiente, ha sido un programa que ha generado trabajo, que ha generado oportunidades, que ha hecho posible que las rosas lleguen a Ecuador, que la quinoa llegue a Estados Unidos, que es nuestro brócoli, llegue a Estados Unidos. Por mencionar, son unos cuantos productos que están bajo este programa de preferencias. Para conocer más de la campaña de intercambio comercial puede visitar el portal de internet keeptradegoing.com, ahí lo tiene en pantalla.